Hola a todos amigos, usuarios y seguidores de VideoEdición.org y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a analizar el plugin de Red Giant Magic Bullet Film que como el nombre indica Film, pues está dedicado a intentar imitar el aspecto de los carretes, de las filmaciones, grabaciones tradicionales en la era actual 100% digital de imágenes absolutamente perfectas. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues Red Giant lo que ha realizado es ha escaneado 22 negativos diferentes de rodaje, de grabación y luego al mismo tiempo también ofrece cuatro posibles carretes de destino para luego ya la impresión final y la distribución, con lo cual en total pues tenemos 22 por 4, tenemos 88 combinaciones de carretes distintas, pero no solamente nos va a ofrecer el aspecto o el color de estos carretes, sino que también como vamos a ver nos ofrece diversas opciones de gestión del color para lograr un nivel de personalización pues como veremos bastante importante. El precio de esta primera versión, al ser primera versión lógicamente no hay actualizaciones, es de 199 dólares y lo único descuento posible es en caso de la licencia académica para estudiantes y profesores que como bien sabéis pues hay que acreditar y enviar una prueba de estudios o de docencia. En cuanto a las plataformas disponibles pues son las habituales en, como hemos ido comentando en otros vídeos, Magic Bullet Film forma parte de la Magic Bullet Suite, que es una suite de siete aplicaciones diferentes dedicadas a la grabación de color. Aquí en viedicion.org hemos analizado todas estas aplicaciones, por lo tanto si os interesa podéis consultar nuestro canal de YouTube o nuestra sección de documentación y podréis ver en detalle en qué consiste cada una de estas. Bueno, pues como en el resto de otros productos que hemos visto a excepción de Denoiser y de Lutbody lo tenemos disponible para After Effects y Premiere, tanto Windows como Mac, desde la versión CS6 que es la mínima a la actual en la fecha día de hoy, de abril 2015 que es la CC 2014. En Mac tenemos por supuesto Final Cut Pro X y Motion 5, no para versiones anteriores. Y luego solamente para Windows, sí, efectivamente solo para Windows tenemos Sony Vegas en las versiones 12 y 13. Bueno, y ya pues terminamos la presentación y nos vamos directamente a ver cómo funciona. Bueno, en este caso como decía voy a utilizar Final Cut Pro X como plataforma de pruebas en un equipo que es un Mac Pro de 2013, el famoso cilindro negro papelera de 3,5 GHz o 6 núcleos, 16 GB de RAM y doble tarjeta gráfica de 500 que es la intermedia de las que se pueden montar con 3 y 3 GB de RAM. Esto lo comento para que veáis ahora el tema del rendimiento, porque no llega a aplicarse el filtro en tiempo real como veremos, pero casi, 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 casi que sí. Bien, pues como en cada plataforma de edición se aplican los filtros de forma distinta, en el caso de Final Cut Pro X nos vamos aquí a la pestaña de filtros, de efectos. Tenemos una carpeta dedicada a Magic Bullet Suit, aquí tenemos los 5 plugins compatibles, recordemos que había 2 que no eran compatibles con esta versión. Bueno, pues como siempre pinchamos en el efecto que queremos aplicar, lo arrastramos y ya tenemos el efecto aplicado. Bueno, disculpas por el teléfono inoportuno. Decía que hemos aplicado el filtro y como veis el resultado es evidente. Otra cosa es que no lo encontremos adecuado, pero vemos como ha habido un cambio importante. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir el aspecto que nos agrade con este filtro. Bueno, lo primero, My Footage is Flat. Sabéis que hay muchas cámaras que, por defecto y precisamente para permitir luego una mayor grabación, ofrecen unos colores muy planos, con poco contraste, poca saturación para después luego tener un poco más margen de maniobra. Bueno, en este caso, si tenéis otro tipo de vídeo, podéis probar precisamente vídeo y como veréis ahora, el plugin en menos, el efecto en menos intenso. Antes, por ejemplo, este plano era inservible, estaba demasiado oscuro. Simplemente con cambiar esto a vídeo ya lo hemos solucionado. Como comentaba, tenemos 22 negativos de stock para iniciar y simplemente, pues como veis, cambiando. Bueno, tenemos de blanco y negro, tenemos de color, en fin, y tenemos todo tipo de plugins. Y recordábamos que también teníamos luego el carrete de impresión, donde lo vamos a distribuir, digamos, ¿no? Y como veis, pues combinando, haciendo estas combinaciones, pues tenemos aspectos bastante distintos en función, como digo, del carrete y demás elegido. Bueno, vamos a dejar uno, por ejemplo, de color. Vale, pues ese mismo. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, pues podemos cambiar la temperatura de color, es decir, podemos hacer un balance de blancos, ¿no? Para dar un tono más frío, más cálido. Tenemos también un tinte para bañar la imagen con un magenta, con un verde, en fin, con distintos tonos. Podemos cambiar la exposición, aunque este parámetro es muy duro, como veis, los saltos son muy grandes. Normalmente, con otras herramientas de graduación de color, lograremos mejor efecto. Lo mismo que el contraste, bueno, tenemos aquí un control sencillo, aunque posiblemente, con otras herramientas como colorista o las propias herramientas de graduación incluidas en la aplicación de edición, logremos mejor resultado. Bueno, también tenemos el contraste, perdón, en la saturación aquí directamente. Luego aquí hay un apartado que no he conseguido muy bien que funcione, que se supone que es el tono de la piel, para cambiar tono de piel, pero como fijáis, una vez que lo mueves, al menos en Final Cut Pro X, pega un salto y ya no tiene gradación. Salta directamente, como veis, o lo tenemos en cero o lo tenemos aplicado. No lo termino de entender este punto muy bien. Luego tenemos el aspecto vintage o moderno, que bueno, pues esto irán gustos de cada uno, o quizás os guste o quizás no. El tema del grano, si queremos simular más grano para que parezca la película más antigua. E incluso también tenemos aquí un viñeteado, como siempre, usar con precaución, según el efecto que queramos. Y bueno, con esto son las opciones de configuración de Strength, es la intensidad con la que se aplica este filtro. A cero no tenemos el filtro aplicado, sería como quitarlo. Como veis, sería exactamente lo mismo que quitar el filtro, como veis. Y bueno, pues un poco para degradar el nivel. Como comentaba antes, el tema del rendimiento, veréis que casi, casi lo hace en tiempo real, pero tiene ciertas paradas, tienes algunas paradas, pero bueno, aún así, a la hora de trabajar, pues nos va a permitir una vista previa bastante buena del resultado que queremos. En este caso, por ejemplo, pues estaría demasiado, habría que enfriarlo un poco para este tipo de día. Y bueno, pues nada, como veis, el aspecto es bastante interesante. En otro vídeo, porque no sea tan clásico, por ejemplo, si aplicamos por tener otra muestra a este otro clip, bueno, pues en este caso, como de nuevo, flat, aparece los colores demasiado oscuros. Si lo ponemos en modo vídeo, pues ya tenemos, como veis, casi, casi, casi se hace en tiempo real. Para que veáis la diferencia, es bastante notable. Y bueno, pues si queremos darle un poco más sutil, pues variamos la fuerza. Y como digo, podemos darle un poquito más. Ahí, por ejemplo. Veis, tenemos un efecto sutil y podemos conseguir que nuestro vídeo, pues, sea un poco diferente y destaque. Y bueno, pues son unas opciones sencillas de grabación. Pues nada, pues esto es básicamente, bueno, básicamente, y no, esto es lo que ofrece Magic Butter Film. Y nada, pues, como decía, si 199 euros os parece demasiado por este filtro, quizás sí que os podéis plantear el tema de la suite completa. Que, bueno, tiene un precio elevado, pero si tenemos en cuenta todo lo que se incluye, pues quizás sí que os pueda resultar un poco más rentable. Pues nada, hasta aquí llega este vídeo y nada, pues esperemos que encontréis este y otros vídeos más también de utilidad. Hasta la próxima.